Y ahora dicen, escuchen esto, ahora ellos dicen que van a restituir a los diputados del Estado de Amazonas, que no son diputados. Ahora yo les voy a decir algo, señores diputados, entre comillas. Si ustedes van y se incorporan a un cargo y asumen funciones para los que no están autorizados debidamente, ustedes cometen un delito. Y ustedes no tienen inmunidad parlamentaria y lo más seguro es que terminen presos por culpa del capricho de dos o tres. Vamos a ver quién se va a acordar de ustedes dentro de un mes cuando estén presos. Porque ustedes no tienen ningún tipo de inmunidad. Son unos ciudadanos que usurparían una autoridad. Y entonces la ley tiene que actuar. Pedro, y tenemos que ir entonces al TCJ para que estén alertas. Y gancho, y le metemos los ganchos para que vayan presos por usurpador de funciones, por falso, por mentiroso. Nosotros no vamos a retroceder. ¿Este pueblo va a retroceder? ¿Este pueblo se va a dejar chantajear por la derecha? Están equivocados. Ni de Paloma y su combo, no. Aquí a nosotros ustedes, ustedes nos van a encontrar a nosotros. Restiados con la revolución bolivariana. Restiados con el chavismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!